¿Qué pasó? ¿A dónde quedó? Todo lo que se duele y nos prometió Derechos de igualdad La economía iba a aumentar Mejores salarios al obrero Mejores trabajos para todo el pueblo Bienestar para la familia Fueron mentiras de Carlos Salinas Engañaste a todo el pueblo Y nos diste A tole con el dedo A tole con el dedo Dejaste que el pueblo casi sin dinero Pagara la devaluación Hubo desempleo, subieron impuestos Gracias a ese viejo pelón Hubo miseria, hubo mucha hambre Mientras caja el señor Dinero en Suiza, en el extranjero Que al pueblo le robó Salinas eres un ladrón Una deshonra A la nación Salinas, Salinas Salinas, la patria vendió Salinas, Salinas, a todos nos engañó Y Ernesto Zedillo No pasa si le decidió Ahora quien será Vicente Pó Y Calderón Salinas, Salinas, a todos nos engañó 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 Salinas, salinas, salinas Salinas, salinas Salinas, salinas Salinas, Salinas, la patria vendió Salinas, Salinas, a todos nos engañó Y Ernesto Zedillo los pasos le siguió Ahora quien será Vicente Fox y Calderón Peña Nieto, Peña Nieto, eres un mil ladrón Peña Nieto, Peña Nieto, eres de lo peor Peña Nieto, Peña Nieto, eres un mil ladrón Peña Nieto